Bueno, muy buen día mis queridos aprendices, le doy la bienvenida a Astrid Moros, a Diana Ubaque, a Elizabeth Calle Hurtado, a Gladys Gutiérrez, a Mónica Maritza Mujica. Espero que sea de su agrado esa transmisión, nos encontramos aquí con el curso Comportamiento Emprendedor. Astrid Moros, ¿me escuchas? ¿Astrid? Sí, señor. Te comunicas, Astrid, buenos días. ¿De qué ciudad de Bucaramanga? ¿Y cómo se llama el curso que estás haciendo conmigo? Es de servicio al cliente. Te voy a pedir el favor, me colabores, puedes retirarte porque es a las 3 de la tarde. Bueno, te agradezco, yo envío un correíto hoy haciendo una aclaración a las 3 de la tarde, bienvenida a todas maneras. Vale, vale, profesor, muchas gracias. 3 de la tarde hoy, gracias. Elizabeth Gladys y Mónica, Elizabeth Gladys y Mónica son de Comportamiento Emprendedor. Sí, señor. Ok, Mónica Maritza no me está contestando, me está a ver si está escribiendo por el chat. Mónica, colabórame, aquí te estoy leyendo, si de qué curso eres tu comportamiento emprendedor o servicio al cliente. Mi querida Mónica, ¿me escribes por favor? Servicio al cliente. Mónica, te pido el favor, me colabores, puedes retirarte, nos vemos hoy a las 3 de la tarde. Bueno, un abrazo hoy, 3 de la tarde, Mónica, gracias. Bienvenida. Con todo gusto, bien. Mis queridos aprendices, quiero antes de iniciar este encuentro, comportamiento emprendedor, actividad 3. Resolver las dudas o inquietudes que tengan concernientes a actividades iniciales, actividad 1 y 2, o cualquier otra duda pertinente a la formación, me levantan la manito para poderla despejar y así dar inicio. Isaías Serna, Isaías Serna, buen día. Isaías Serna, buen día, Isaías, ¿me escuchas? Bueno, preguntas de Ana Elizabeth Gleis, pregunticas, si no hay pregunticas, me escriben en el chat, puede ser, o me dicen. No, no sé, yo no tengo ninguna pregunta. Gracias Elizabeth, Gladys, Diana. No, en este momento tampoco tengo ninguna pregunta porque pues, pues sí estoy atrasadita porque apenas estoy terminando la, la Diana, la, entonces sí, espero terminarla hoy y ya antes ponerme al día estas semanas con los trabajos. Bueno, ánimo porque estás a tiempo, ¿no, Gladys? Bienvenida siempre. Sí, señor. Yo sé que tú eres muy capaz. Ánimo, cualquier cosa me preguntas, te oriento, te remito a una grabación específica, lo que necesites. Ay, gracias. Dale. Diana Uba, que tienes la palabra. Profe, qué pena, pues yo no he visto la grabación de una clase pasada, pero ¿será que Sumerse de pronto tiene tiempito de explicarnos de pronto de si se trata? Imagínate que la grabación, Diana, está publicada en la plataforma y además te llegó copia de la grabación del correo electrónico, ¿sí? Entonces yo te voy a invitar a que revises tu correo electrónico porque allá quedó la grabación correspondiente y ahorita te digo es también en el sitio donde se encuentran organizadas las grabaciones completicas, ¿vale? Si yo te explico ahorita en este momento la actividad 2 a la que no asististe, pues entonces estoy replicando lo que ya dije, entonces te invito a la grabación, ahorita te oriento en donde las encuentras, ¿vale? Diana. Con todo gusto, Diana. Bien, voy a compartir pantalla, mis queridos aprendices. Creo que estamos haciendo un curso muy tranquilo, muy bonito. Felicito a las personas que están juiciositas, a las que están debiendo alguna cosita por ahí. Yo sé que lo van a lograr, van a dejar sus cositas bien organizaditas y a tiempo. Erika Acosta, buena tarde. ¿Me escuchas, Erika? Erika Acosta. Hola, buenos días. Sí, señor, lo estoy escuchando. ¿De dónde te comunicas, Erika? Caucasia, Antioquia. Erika, ¿tú de qué curso de formación eres? Contabilidad y finanzas. ¿Pero cómo se llama tu curso, el que ves conmigo? Comportamiento emprendedor. Bienvenida, sí, señora. Estamos bien. Ana Chica. Buena tarde, Ana Chica. Bienvenida. ¿Me escuchas, Ana? Ana Chica. Buenos días, profesor. Sí, claro que sí. ¿Me colaboras? ¿Cómo se llama tu curso de formación? Servicio al cliente. Te voy a pedir que nos encontremos a las 3 de la tarde. Revisa tu correo. Envíe un correo aclaratorio. Hoy a las 3 de la tarde, Ana. Te espero, ¿vale? Tranquilita. Listo, gracias. Cuídate, chao. Chao. Entonces, mis queridos aprendices. Aquí estamos en la plataforma. Me dicen si estamos viendo la plataforma, por favor. Sí, señor. Ok. Comportamiento emprendedor. Ficha 255-5144. Comportamiento emprendedor. Tenemos los anuncios publicados, ¿cierto? El de la invitación a la sesión en línea de actividad 3. Hoy les voy a colocar dos anuncios más. Están relacionados con las temáticas correspondientes. Parecía esta la actividad 2. Muy pendientes. Que nos presenta el cronograma de nuestra actividad número 3. Y además irá un anuncio donde se les publica a ustedes el recordatorio relacionado con las personas que son extranjeras que deben enviarme los documentos para que en caso de que aprueben el certificado le salga sin ningún inconveniente. Este me deben enviar pasaporte, permiso especial de permanencia o los documentos correspondientes de rigor en PDF a mi correo electrónico para poder avalar la certificación desde la parte regular de acuerdo a la formalidad del SENA. Para todos los aprendices extranjeros. Ingresamos entonces aquí a contenido del curso. En nuestro menú herramientas. Contenido del curso. Y en este lugar abrimos la carpeta de proyecto. Aquí la amplío. Esta carpetita de proyecto. Le damos clic allá. Se nos despliega el menú. Y encontramos esta partecita que dice guía de aprendizaje. Pero no sin antes quiero colaborarle a Elizabeth que me preguntó sobre las grabaciones. Y te digo Elizabeth, ¿me escuchas Elizabeth? Elizabeth, ¿me escuchas? Sí, yo lo escucho, pero yo no fui la que le pregunté. Bueno, me disculpas que él me preguntó sobre las grabaciones. Creo que fue Diana Obaque. Gracias Elizabeth. Diana Obaque. Diana. Bien. Diana nos preguntaba. Relacionado con las grabaciones. ¿Dónde se ubican? Entonces aquí en la carpeta sesiones en línea. Clic acá. Y en esta carpeta que se llama grabaciones sesiones en línea. Se encuentran todas las grabaciones a la fecha. Hacemos clic allá. Y observamos que aparecen todas las grabaciones. Ya tenemos una, dos, tres, cuatro grabaciones. ¿Cierto? Una de bienvenida. Otra de actividades iniciales. Esta es la segunda de actividades iniciales. Está acá. Otra relacionada con normas APA. Yo les voy a mostrar aquí a medida que la voy diciendo. Esta es de bienvenida. La que aparece acá de bienvenida. ¿Cierto? Otra que es de actividades iniciales. Que es esta. Cada una con su correspondiente resumen. Ustedes van aquí a la ventanita número dos en la flechita. Y aparece un resumen que ustedes pueden descargar de esa misma grabación. Vamos a la grabación de la actividad uno. Clic allá. Y aquí aparece también la grabación uno con su correspondiente resumen que lo pueden descargar. Y tenemos la actividad número dos que fue de la semana anterior. Clic allá. Y encontramos. La grabación de la actividad dos con su correspondiente resumen. Igualmente. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Todo muy bien organizadito. Hoy. En horas de la tarde o mañana a la mañana. Más tardar. De pronto hoy. Les va a llegar la grabación de esta actividad número tres. Y también quedará aquí en plataforma. Y por correo electrónico también les llegará. Para que lo tengamos en cuenta. Entonces. Ingresamos acá. Cierro esta carpeta de sesiones en línea. La voy a cerrar. ¿Cierto? Ahí me quedó recogido el menú. Y abrimos la de aprendizaje o guía de aprendizaje. Actividades de aprendizaje guía uno. Aquí abrimos nuestra guía. ¿Cierto? La descargamos. Yo aquí ya la tengo descargada en este momento. ¿Cierto? Pero voy a continuar acá. Y nos dirigimos a la actividad número tres. Con el material formativo. Dice componente formativo. Creatividad y estrategia emprendedora. Así se llama nuestro material formativo. Aquí lo dejamos listo. ¿Cierto? Nuestro material ahorita vamos a incursionar acá. Y vamos a ir a las actividades correspondientes para entrega de evidencias de la actividad número tres. No sin antes revisar la guía y el cronograma de formación. Vamos al cronograma de formación. Al cronograma de formación. Ya sabemos que la fecha de inicio del curso es el 10 de mayo. ¿Cierto? La fecha máxima de entrega de evidencias es el 9 de junio. Hoy es 25 de mayo. Estamos al día. ¿Cierto? Muy juiciosos. Fecha de finalización del curso el 13 de junio. Ese día hacia las 8 de la noche aproximadamente. Yo les estoy enviando un correo con los resultados correspondientes a la formación. de nuestro curso comportamiento emprendedor. De quiénes son las personas que aprobaron el curso. Ya vimos actividades previas. Dos evidencias. Actividad número uno. Dos evidencias para entregar. Actividad número dos en verde. Una evidencia para entregar. Y actividad número tres que es la que vamos a presentar hoy. ¿Cierto? Voy a ampliar un poquito. Experimentar la capacidad creativa innovadora en la solución. de retos e identificación de oportunidades. Experimentar la capacidad creativa e innovadora en la solución de retos e identificación de oportunidades. Aquí tenemos el resultado de aprendizaje número tres de este curso comportamiento emprendedor. llamado emplear capacidad creativa e innovadora según estrategia emprendedora que es el resultado de aprendizaje que van a probar cuando ustedes entreguen acorde con lo que se solicita estas dos evidencias de color amarillo que aparecen acá. ¿Cierto? Estas dos evidencias. Una que se llama prototipo de la solución. AA3 EB01. AA3 significa actividad tres. Y EB01 significa evidencia uno. ¿Cierto? Una se llama prototipo de la solución. Y la otra se llama plan de acción. Así se llama plan de acción nada más. AA3 y es la evidencia dos de la actividad tres. Le doy el paso aquí a alguien que está ingresando a Heidert. ¿Ok? Las fechas de entrega a partir de 24. Es decir, ayer quedó activa, ¿cierto? Completamente estaba activa ya, pero desde ayer hasta el día 30 de mayo para que vayan a la par con el instructor. Repito, repito, hasta el 30 de mayo para que vayan a la par con el instructor, sabiendo que si por alguna razón no alcanzan a entregar dentro del tiempo hasta el 9 de junio, pero no dejen las cosas para último momento. Dos evidencias para entregar muy sencillas. Vamos a la guía de aprendizaje. La descargamos. ¿Cierto? Aquí la tenemos. Nuestra guía de aprendizaje. Voy a ampliarla un poco más. Comportamiento emprendedor. Y nos dirigimos exactamente a la página donde se encuentran las actividades 3.3. Aquí está. Es la página 7 de 14 de la guía. La página 7. Donde se encuentra la orientación de las dos evidencias que vamos a entregar. Una evidencia que está relacionada con el prototipo de la solución. Ustedes van a realizar un PowerPoint. ¿Cierto? O sea, unas diapositivas de presentación. Más o menos de 9 diapositivas. O 10. ¿Cierto? Hay un orden estructurado para que usted aplique la solución de un prototipo. ¿Cierto? Que usted se va a crear con base en una situación o una circunstancia de unos abuelitos. De un caso que se presenta de unos abuelitos. Y usted va a presentar la solución aplicando la estrategia Dyson Thinking. ¿Cierto? Esa estrategia es muy usada para temas de solución de problemas en el área. En diferentes áreas. Pero especialmente en el área de marketing o mercados. ¿Cierto? La estrategia Dyson Thinking. Aquí la tenemos. Es un método que facilita la generación de soluciones creativas e innovadoras a necesidades comunes. Resuelva un reto de innovación empleando las diferentes fases del proceso Dyson Thinking. Para el anexo. Es decir, hay que descargar este anexo que aparece acá. Vamos a descargarlo. Anexo caso registro de actividad física. En este caso habla de unos abuelitos. Ustedes lo van a leer. ¿Cierto? Lea el reto atentamente. Conforme grupo. Pero ustedes no lo van a conformar porque este trabajo lo entregan individual. Esta partecita de conforme grupo es cuando estamos en actividades presenciales. Pero repito. Esta actividad la entregan completamente individual. Cada uno con sus propias diapositivas muy completas. De acuerdo con la orientación del instructor y de manera colaborativa. Desarrollen los siguientes puntos. Y aquí nos presenta los diferentes pasos que tiene la estrategia Dyson Thinking. ¿Cierto? Explorar. Comprender. Idear. Prototipar. ¿Cierto? Y resolvemos cada uno de los elementos que aparecen aquí en las diapositivas correspondientes. Dándole respuesta a cada uno de los pasos de la estrategia Dyson Thinking. ¿Listo? Acá dice que una diapositiva para el caso de explorar. Una sola. Una sola. Caso de explorar con su correspondiente diapositiva. Dos diapositivas para entregar las respuestas de la parte de la que se llama comprender. Aquí en comprender aparece unas inquietudes. Cierto que usted soluciona. Pero la soluciona en dos diapositivas. Porque esa estrategia está conformada en esas etapas. ¿Cierto? Dos diapositivas también para aplicar la lluvia de ideas en el paso que se llama idear. Aquí vamos a aplicar dos diapositivas para recrear esta etapa número 3. Y dos diapositivas con la descripción del prototipo, incluir imágenes o fotos. ¿Cierto? Para cerrar el prototipo. Con estas cerramos. ¿Listo? Se hace, repito, en PowerPoint o Canva. ¿Cierto? Para la presentación de diapositivas. Yo veré. No se les olvide que esas diapositivas deben ir con portada y cibergrafía dentro de las diapositivas. Usted le agrega una más de portada y una última de cibergrafía. Y entonces vamos a ver cuántas diapositivas nos van a quedar. Una diapositiva de explorar. Dos diapositivas de comprender. Dos de idear. Y dos de fotos. Para el tema de prototipar. Es decir, aquí tenemos dos, cuatro, seis y una siete. Más dos que vienen de la portada. ¿Cierto? Bien presentada con las normas como son portada en diapositiva. Y la última, la cibergrafía. Para un total de dos, cuatro, seis, ocho, nueve diapositivas en total. Son nueve diapositivas, repito, en total con normas APA. Las personas que están entregando sus evidencias con la norma APA están teniendo la máxima evaluación, la máxima calificación, 100 sobre 100 y obviamente aprobado porque se están esmerando en sus trabajos. Quiero felicitar a esas personitas que están muy juiciosas. Ahoritica vamos a acercarnos a esta estrategia Dyson Thinking a partir del material de formación. Y hay una segunda evidencia también demasiado sencilla, muy fácil, que está relacionada con algo que llamamos el plan de acción. Plan de acción, plan de acción, usted va a buscar una dificultad que tenga o una meta que se quiera proponer usted para su vida personal. Y va a diligenciar ese descargable que aparece ya, área, plan de acción, lo va a descargar. Acuérdese que esos elementos siempre usted los descarga, pero les agrega, le agrega las normas APA portada y cibergrafía. Y va a diligenciar el formato que aparece allá a partir de una dificultad que usted tenga o de una meta que usted quiera proponerse en su vida para poderla desarrollar y sacar adelante. Y hay un formato allá sencillísimo que ustedes van a diligenciar. Bueno, vamos entonces a acercarnos al material formativo que nos va a iluminar. ¿Cierto? Más preguntas. Elizabeth Calle, tienes la pregunta. Te escucho. No, pero fue más que una pregunta. Es que me debo retirar porque tengo que ir por mis vivos a la escuela. Pero entonces yo no veo la grabación. Con gusto. Con gusto, Elizabeth. Un abrazo. Preguntas, mis queridos aprendices, a propósito, preguntas. Bien, vamos a continuar entonces. Nos vamos directamente al material formativo. Aquí, componente formativo, creatividad y estrategia, así se llama. Aquí lo tenemos activado, ¿cierto? Incursionamos al material de formación. En este punto. Lo encontramos acá. Tenemos estos elementos. Introducción, capacidad creativa innovadora, elementos para una estrategia emprendedora y diseño de un plan de acción. Bueno, en estos dos últimos, ¿cierto? Tenemos prácticamente el material o el insumo correspondiente para el entregable de lo que corresponde a las evidencias que van a entregar. Entonces, acá tenemos introducción. Clic allí. Nos vamos a acercar a ese video. Ustedes lo van a abrir, lo van a desarrollar. Relacionado con el tema de creatividad, ¿cierto? Con el tema de una estrategia emprendedora. ¿Qué es eso? Vamos a acercarnos a ese material. Y más adelante vamos a ver la estrategia Dizing Thinking. Dizing Thinking. Dizing Thinking, bueno. Capacidad creativa e innovadora. Encontramos otro video acá con algunas preguntas, ¿cierto? ¿Se considera usted una persona creativa? ¿Qué es la creatividad, cierto? Diferente a la innovación. La creatividad es el ejercicio que surge en la persona de tener soluciones a dificultades o alternativas o rutas de salida para algunas circunstancias que se le presentan. La innovación es cuando yo implemento, ¿cierto? En la vida real, esa situación se llama innovación cuando esa solución que le estoy dando no existe en ninguna parte y fue producto del desarrollo creativo. Es decir, la creatividad está inmersa en la parte mental de la persona, ¿cierto? En su creatividad interna, en su iluminación de ideas, ¿cierto? Y cuando se transforma, en realidad lo llamamos innovación, desde que no existe, ¿vale? Creatividad emprendedora, ¿qué significa eso? En la parte empresarial, ¿cómo se maneja, cómo se usa? Vamos a acercarnos a este video que aparece acá. Acá nos acerca a algunos elementos importantes. Ahora bien, existen factores que pueden afectar, que fluya la creatividad dentro de los cuales se encuentran. Los miedos, ¿cierto? El miedo a cometer errores, el miedo a experimentar, la baja autoestima, emplear las mismas soluciones impide resolver problemas de manera innovadora, ser demasiado crítico, tan crítico que no me activo, ¿cierto? Me quedo ahí como paralizado. Seguir la rutina impide ver los problemas de manera diferente. Si la creatividad es la generación de ideas originales, la puesta en práctica y desarrollos las mismas para dar soluciones diferentes y o a las existentes, es lo que se conoce como innovación. Es decir, repito, es poner en práctica, materializar lo que yo tenía en la parte creativa. Las ideas es el producto del ejercicio de tener la habilidad para crear, ¿cierto? ¿cierto? Y cuando llevo eso a la práctica, a la materialización, se llama innovación. Y como esto es una idea creativa aterrizada a polo a tierra, no es estrellitas en el cielo, ¿cierto? O dibujadas en el papel, pues eso obviamente me va a llevar al éxito de mis resultados o lo que yo tenga bien en compromiso personal o grupal o en equipo o empresarial. Tipos y categorías. Entonces, establecen algunas categorías, innovación de producto o servicio, cuando yo hago materialización de nuevos diseños de productos, ¿cierto? En algo que voy a producir o en el servicio, también cuando yo voy a brindar un servicio de mejor calidad. Aquí avanzamos con la flechita. Tenemos innovación en procesos, los vemos mucho en las plantas de producción, en los sistemas de generación de productos, de vehículos, de almacenamiento, ¿cierto? Cuando yo estoy en procesos de desarrollo industrial, allá voy a implementar eso. Innovación en la gestión organizacional y marketing aplicados a la parte administrativa y comercial, ¿cierto? Y ahí aparecen algunos ejemplos. Categorías. Entonces, hay unas categorías de orden incremental, o sea que yo hago innovación para que se suban las utilidades de las ventas, el negocio, ¿cierto? La sustancial presenta novedades frente a la funcionalidad y de menor medida al diseño y presentación. Es decir, aplicado a lo que ve y toca el consumidor. Un ejemplo de innovación sustancial es el motor eléctrico. Alto valor tecnológico. En comparación con motor diésel en los vehículos, claro, unos consumen más, otros consumen menos, otros dan más potencia, otros no tanto, unos son más económicos, otros no tanto, unos son más ecológicos y otros no tanto. Radical, ¿cierto? Que a partir de ahora, TRAN, implementamos esto porque ya no va. Por ejemplo, los cambios que han habido en materia fitosanitaria con base en los temas de innovación a partir de el tema COVID, ¿cierto? A nivel mundial, pues todo eso fue radical, o sea, no se negocia. Vamos a hacerlo así para evitar alterar la tranquilidad del consumidor o de la sociedad. Aquí ya nos habla de la estrategia de Asian Thinking, ¿cierto? ¿Cómo se puede aplicar la creatividad e innovación? Entonces, hay una parte que nos habla, ¿cierto? Es un proceso creativo que consiste en definir el problema que se pretende abordar para entenderlo y posteriormente implementar soluciones siempre enfocado en el proceso hacia las necesidades y el usuario. Otra definición que nos da DEC Model en 2019, es importante que las soluciones que se diseñan ofrezcan un valor al usuario, añadido, reconocible y que al mismo tiempo sea técnicamente viable y financieramente sostenible a largo plazo. En otras palabras, que sean soluciones innovadoras. Y aparecen acá las etapas que aparecían allí en la guía, pero la única que no aparecía en la guía era testear, ¿cierto? O controlar, ¿cierto? Que es la que se hace. Y aparece cada una definida. Explorar. Esta etapa se centra en la generación de una pregunta de búsqueda, permite identificar el problema centrado en el quién. Aquí abrimos, ¿cierto? Y nos muestra la definición, ¿listo? Comprender. En esta etapa se enfoca en conocer a quién se le va a resolver el problema. Planteando preguntas básicas como edad, sexo, nivel de ingresos, estrato, preguntas más específicas relacionadas con intereses, dificultades y expectativas. El objetivo es identificar las necesidades y oportunidades de los usuarios. En esta etapa se puede indagar sobre los siguientes aspectos, también conocidos como mapa de empatía. Entonces aparece acá lo que los usuarios dicen, piensan, usan, saben, sienten y sueñan. Ejemplo, ¿no? Y las técnicas a través de entrevistas, observaciones, sesión creativa. Es decir, se recoge información para aterrizar el problema. ¿Vale? Idear, conocido como la lluvia de ideas, ¿cierto? Nos permite generar, con base en esas dos anteriores, ¿cierto? Que se llama explorar y comprender, encontrar las diferentes alternativas de solución o también cogerlas todas y armar una muy fuerte, ¿cierto? Que nos permita idear esa solución. La idea, la ideación suele iniciar con un brainstorming o lluvia de ideas, ¿cierto? Es decir, varias soluciones. Seguimos. En prototipar, que es la parte final ya cuando vamos a materializar, ¿cierto? Esa etapa se describe como pensar con las manos. Es decir, hacer. El objetivo es desarrollar diseños de pruebas con el fin de verificar la viabilidad de las ideas de manera fácil, rentable y efectiva. Acuérdense que ustedes van a solucionar un caso que nos aparece en el descargable relacionado con los abuelitos y con base en eso entregamos las diapositivas. Y la última fase que no está allá, pero que sí existe acá testear, ¿cierto? Es la fase de prueba para que se ponga en práctica, ¿cierto? En un simulacro y se pueda sacar a la luz habiendo corregido los errores que se hubieran podido presentar. Entonces, acá vemos un esquema que presenta algunas dificultades y nos obliga a devolvernos para hacer los ajustes y corregir, ¿cierto? En esa etapa se ponen a pruebas ideas, se recibe retroalimentación del usuario para descartar fallas, mejorar el prototipo y presentar una versión mejorada. La validación del prototipo es necesaria. Cuantas más pruebas se realicen, mayores serán las oportunidades de éxito. Generalmente se siguen los siguientes pasos y aparece acá definición del requisito, creación del prototipo, prueba y evolución y se repite hasta que esté muy bien el ejercicio correspondiente de la solución que queremos encontrar. Después de la fase de prueba, puede ser necesario descartar, mejorar o adoptar otro prototipo o retomar los anteriores pasos del proceso para seguirlo mejorando. Acá hay una cartilla sumamente buena, sumamente interesante que le voy a invitar a descargar. Descárguenla. Es un librito muy interesante, sobre todo eso relacionado con estrategia o ejemplos aplicados a Dacent Thinking. E igualmente aparece una cartilla muy interesante relacionada con el comportamiento de emprendedor, ¿cierto? Camino al logro muy interesante del SENA, diseñada por el SENA. Aquí le damos continuar y llegamos al elemento 2, elementos para una estrategia emprendedora. Aquí es qué quiero hacer, para qué lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Es decir, ese plan, ¿cierto? Ese elemento plan que nos va a permitir organizar las cosas para que se generen las estrategias de solución. Hay un video relacionado con las estrategias. La estrategia es el camino que uno sigue para darle la materialización y solución a algo que permita cumplir un objetivo determinado o una meta, ¿cierto? Aquí en un caso de Egan Bernal, ¿cierto? Porque es importante la elaboración de una estrategia para un emprendedor. Estrategias tienen unos elementos, ¿cierto? Aquí debe haber un análisis o diagnóstico, un diseño de ruta y una implementación o plan de acción, ¿cierto? Aquí nos acerca a los elementos que dan respuesta a las preguntas que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿Quiero ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? E invita a que se determine la misión correspondiente de lo que se planea hacer. Y acá hay unas preguntas que motivan a desarrollar esa famosa misión. Aquí llegamos a crear una visión. Acuérdense que aquí arribita estamos hablando de misión con M, ¿cierto? Misión. Y aquí ya hablamos de la visión, es decir, a futuro. A futuro. Encontramos las características emprendedoras, ¿cierto? Y psicológicas de ese capital que tenemos en la organización. Ahí nos encontramos un video muy interesante. Continuamos. Y nos encontramos con el diseño de ese plan que va a ser la segunda evidencia que va a entregar en el formato. Aquí vamos a encontrar un ejemplo de cómo se diligencia ese formato. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos. Y nos dice cómo se debe diligenciar el formato. Vamos a seguir las instrucciones para poder aplicar. Acuérdense que usted va a aplicar en el formato que va a entregar un ejercicio relacionado con su tema de vida. Con su parte personal. Como una meta que usted quiere solucionar en su vida. ¿Cierto? Ejemplo. Aquí está el direccionamiento, ¿cierto? Y aquí aparece el ejemplo ya aplicado a un caso. En el caso de Egan Bernal, que es ganar el Tour de Francia. Y acá, pues, los, los, el ejercicio plan de acción relacionado con él para poder obtener ese error, ese logro que obviamente lo obtuvo. Pero esto es a manera de ejemplo. Bien. ¿Me están escuchando, mis queridos aprendices? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy bien. Ya vimos entonces el material de formación. Muy bonito, muy bien presentado, ¿cierto? Ahora pasamos a dónde vamos a entregar las evidencias. Entonces, aquí aparece Actividad de Aprendizaje. Actividad de Aprendizaje 3. Aquí la tenemos. Clic allá. Y encontramos tres ventanitas. Una de tres, dos de tres y tres de tres. Voy a devolverme a la uno de tres, ¿cierto? Donde nos dice que entregamos dos elementos. Prototipo de la solución, una evidencia y la plan de acción, segunda evidencia. Avanzamos. Ventanita dos de tres. Aquí es el sitio donde está el descargable, ¿cierto? Que vamos a descargar el caso para poder realizar las diapositivas. Acuérdense que esas diapositivas las vamos a diseñar según las orientaciones de la guía y las explicaciones del instructor que acabamos de hacer. Y en esta parte, hundimos acá en el botoncito café y allá vamos a entregar la evidencia correspondiente. Muy juiciositos entregando esas diapositivas. Acuérdense de saludar, de despedirse con nombre completo, de estar atento a las observaciones de su formador. ¿Cómo es este formato? Yo aquí ya lo tengo listo, ¿cierto? No es un formato que usted va a diligenciar. Es apenas la presentación del caso, ¿cierto? Este no es un formato, es el caso, ¿cierto? Registro de actividad física, situación del problema y aquí habla del caso de los abuelitos. Ustedes lo van a leer. Hay un reto allá que se debe solucionar. Ustedes lo van a solucionar relacionado con adultos mayores. Son dos párrafos, pero ustedes no van a usar este formato para entregar la evidencia. Repito, la van a entregar según las indicaciones en PowerPoint o Canvax. ¿Listo? Y aparece entonces allí, vamos a ir a la segunda evidencia que es plan de acción. Aquí aparece, descargan el documento acá y aquí lo van a entregar. Ya sabemos cómo, ya lo he dicho hartas veces, con normas APA, ¿cierto? Descargamos el documento, les va a aparecer este descargable con un cuadrito muy sencillo, ¿cierto? A este descargable ustedes le van a agregar la hoja de portada y la hoja de cibergrafía y lo van a diligenciar de acuerdo a las orientaciones que vimos acá. Van a crear su propio caso y con base en eso van a entregar este formato, repito, con portada y cibergrafía. En ese momento ya, habiendo entregado las dos evidencias, cerramos, ¿cierto? Lo pertinente a la actividad número 3 y alistarnos para la actividad número 4 que tendríamos transmisión exactamente. El próximo 31, ese 31 de mayo es un martes, martes 31 de mayo a las 11 de la mañana tendremos la transmisión para esa actividad número 4. Quisiera saber si tenemos preguntas, dudas, inquietudes, mis queridos aprendices. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor, me levantan la manito, con gusto las atiendo. Acá dice buenos días, dice Isaías, estoy leyendo el chat. Profesor y compañeros, vi que me hablaste pero no pude contestar. Yo soy de comportamiento emprendedor. Ok, bien. Preguntas, mis queridos aprendices, no hay preguntas. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo. Está tarde o en su efecto mañana en la mañana por tarde les va a llegar la grabación. Con excelencia vamos a entregar esas evidencias y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su atención y felicitaciones por estar aquí en presencialidad. En virtualidad también, presenciales, cierto, en esta transmisión. Que Dios me los bendiga. Feliz tarde. Muchas gracias. Dios los bendiga. Quedó todo muy claro. Gracias. Gracias. Gracias.